3 de marzo, 7 de la mañana, un vehículo a toda velocidad, se pasa a la luz roja, era conducido por un muchacho de 19 años, en Viste otro vehículo, el vehículo de la familia Granda Cruzado, un día fatal para ellos. Una de las personas que vive en este vehículo está muy delicado, estuvo en un momento entre la vida y la muerte. El chofer, lo hemos dicho, un jovencito de 19 años, finalmente fue al hospital, después de 4 horas, después de 4 horas le hacen el dosaje tílico y aparecía 0.48, y ustedes saben que por ley es 0.5, es decir, un dosaje que se tomó no inmediatamente, sino posteriormente, después de 4 horas, para ser exacto, 0.42. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado ahí? ¿Por qué el responsable de haber pasado la luz roja, de haber embestido este vehículo, está hoy día libre y no tiene ninguna acusación de por medio? Fabricio Escajadillo tiene el reportaje. Sábado 2 de marzo último, una administradora de empresas de 44 años es fotografiada así durante su cumpleaños. La misma madre de familia y mujer trabajadora que no imaginaba que a la mañana siguiente iba a ser protagonista de un salvaje accidente en pleno corazón residencial de Santiago de Surco, causado por un chofer despavorido que la dejó así. Pero luego de hacerle tantas cirugías, le ponen morfina todo el día a mi mamá. Morfina. Morfina. Ella no puede estar sin morfina. Sí, es horrible verla así y verla que cuando le quitan la morfina, ella grita, llora. Un hijito de papá que regresando a su casa bien temprano el domingo por la mañanita, tras quebrarle todas las costillas del lado derecho a esa mujer, tras dejarla al borde de la muerte con un pulmón casi inservible, hoy se ha hecho humo, indignante historia que tiene a una hija mayor cargando con la responsabilidad de mantener viva a su madre cuando ese chiquillo pudiente brilla por su ausencia. Ver a tu madre llena de vidrios en la cara, ella no puede moverse ni si tenía la mirada totalmente perdida. La pesadilla a la que Mónica María Cruzado Carpio, de 44 años, despertó tras el terrible choque que le produjo ese chiquillo de 19, jovencito que iba a más de 90 kilómetros por hora en una angosta calle residencial, empezó el pasado domingo 3. Acababa de amanecer. Mónica Cruzado deseaba ir al supermercado. Su hija, Andrea Rojas, había ido a pasar el sábado a la playa y no debía tardar en regresar a su casa. Por eso ella, Mónica, su madre, quería prepararle un almuerzo familiar. Mi mamá, a las 7 y 20 de la mañana, decide ir a hacer las compras al mercado. Sale aquí. Sale acá, de mi casa, y se va por Alonso de Molina, llega a la intersección con Jerónimo Galiaga, estaba el semáforo en rojo, efectivamente, el de ellos, se cuadra. El auto lo manejaba la pareja de Mónica. Fueron apenas cuatro cuadras las que avanzaron hasta ese semáforo, a mitad de camino del supermercado. Una esquina cuya vía es de velocidad restringida por estar cerca de dos colegios y a una urbanización en donde a esa hora de la mañana suele haber gente haciendo footing o paseando mascotas. Desde el sentido de primavera hacia Casuarinas, venía un carro, se cuadró porque vio el semáforo en rojo, y luego vino otro carro a toda velocidad. Es una calle de doble sentido. Es cierto, en cuanto el semáforo cambió, una camioneta negra se paró al pie del piso de Zebra, pero no así con el vehículo que manejaba desde atrás, como alma que lleva el diablo, Martín Cléndenes Salazar, quien no obedeció el semáforo en rojo muy claro ante sí, y le dio de lleno al asiento de copiloto en donde iba Mónica Cruzado. Se estrelló contra ellos y luego el carro volteó y se volvió a estrellar contra el semáforo, estando el semáforo en rojo y entrando en contra. Primero, la sorpresa de los vecinos de esa urbanización de clase alta limeña, ante el sonido del choque. Luego, humo de los motores y la reacción de Martín Cléndenes saliendo del asiento del chofer y acercándose a ver lo que quedaba del auto que había destrozado. La cámara de seguridad de la calle lo capta observando unos segundos bajo ese semáforo derribado lo que dentro de ese auto hay. Una mujer malherida y a su lado un hombre, ileso, que grita. En realidad mi mamá se acuerda de muy poco. El esposo de mi mamá lo que me contó fue que era un momento desesperante, que veía sangre, que no sabía qué pasaba. Momento terrible en que Martín Cléndenes no los ayuda. Habiendo estado de pie ante ellos, regresa a su auto, pero no al asiento en el que venía. Se mete al asiento de atrás. ¿Acaso como si no hubiera sido el chofer, sino apenas un pasajero más? El chico se fue para atrás, para la parte de atrás de su carro, como si fuera un pasajero, como si él no estuviera manejando. Y se comió todos los chicles que podía encontrar en ese momento. ¿Por qué? Porque nosotros presumimos que estaba en estado de ebridad. El joven estaba, en verdad que él estaba con miedo, se le notaba asustado. El papá era el que vino agresivo. El papá se acercó a mi hermano porque la policía vino a pedir la declaración a Andrés, a mi hermano. Entonces vino donde mi hermano y ahí fue donde le dije, joder, concha, no digas nada, de acá tú no sabes nada, te va a ir mal. Una vecina graba con su celular el momento en que el papá, que también vive cerca, no acude a atender a la mujer malherida, sino al asiento trasero en donde su hijito mayor, soy Osa. Es un médico vestido con su uniforme de trabajo que lo primero que hace es llevar a su hijo a la clínica San Pablo, donde trabaja y allí lo interna. Pero hace que le tomen el examen toxicológico no de inmediato. Martín Clendenes, por supuesto, no tiene ninguna herida de importancia. Presumimos nosotros, según evidente estado de edad, ya que el día de los hechos se le practicó el dosaje tílico cuatro horas después. Cuatro horas. Así es. ¿Por qué no se le practicó al instante o, bueno, media hora o quizá una hora después? ¿Por qué se demoró tanto para hacerlo? Esa es una duda que también tiene la defensa. Nosotros presumimos que estaba en estado de ebriedad. No lo sabemos, pero es lo que presumimos. ¿Qué día era? Era domingo a las siete y media de la mañana. ¿Domingo en la mañanita? Sí, domingo a las siete y media de la mañana. Como un sábado anterior. Exacto. O sea, el tipo probablemente había estado bebiendo, es probable. Es probable. Porque luego él se somete a un examen toxicológico. Exacto. ¿Qué arroja ese examen? 0.42. Cuatro horas después, y con el nivel de alcohol ya bastante disminuido según la sospecha de la familia, Andrea Rojas empieza a buscar de qué familia se trata. ¿Quién es aquel quien le ha causado esto a su madre? Pronto se entera que Martín Clendenes, papá, había sido funcionario del MinSA, de donde salió protagonista de serias denuncias de corrupción y acusado, como se ve en este video, de intentar agredir a una enfermera. ¡Aguien! 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 Pero eso no parece ser lo peor. La madre del muchacho chofer fue Fabiola Salazar Leguía, una ex congresista aprista que en 2008 murió en un accidente automovilístico en la Panamericana Norte, nada menos. Cosas de la vida. Ahora su propio hijo ha causado una pesadilla similar en otra madre. Y ni por eso nos dice Andrea Rojas. Ha sido capaz de hacerse cargo. Ni siquiera habiendo ella logrado hablar con él por Facebook, en donde el propio joven aceptó su responsabilidad. Y yo lo que le dije fue, mi mamá está mal, le has dejado mal a mi mamá. Y lo que me dijo, sí, mil disculpas, me dijo, fue un accidente, no estaba a velocidad. Este, no estaba. No estaba a velocidad, te lo recalcó. Eso me dijo. Él no sabía que había un video, por supuesto. No, no sabía. De ahí ya nunca más aparecieron, nunca más supimos nada de ellos. ¿Cuándo ocurrió esto? Domingo 3. Hoy ya estamos jueves 14. Exacto. Pasamos 11 días. Sí. Y no sabes nada de ellos. No sé nada de ellos. Nosotros conseguimos el número y la dirección del joven Martín Clendenes Salazar, pero nunca contestó ninguna llamada. Este es un mensaje de... Me... Y cuando fuimos a buscarlo, sabiendo que estaba en casa por dato de los vecinos, su abuela solo nos recibió. Ahí está la señora, le está hablando. Buenas. ¿Se encuentra el señor Martín? El hijo. El hijo, el hijo. De parte de Fabricio Escajadillo. De Canal 2, lo estamos buscando. Ha chocado a una señora, la tiene al borde de la muerte el chico. Y no se está... Lo que pasa es que la señora se está muriendo en la clínica. Señora. Martín Clendenes Salazar, de 19 años. Si me estás escuchando, la familia de la señora Mónica quiere que asumas tu responsabilidad. Porque está al borde de la muerte, después del choque, cuando te regresabas el domingo en la mañana de lo que ellos dicen, una juerga. Martín. ¿Cuánto tiempo te han dicho que tu mamá va a estar así? Para la recuperación completa es un año. ¿Cómo? ¿Un año? Un año, sí. Porque todas las costillas de ese lado se rompieron. Sí. ¿Todas? Todas. Todas las costillas del lado derecho las tiene rotas y dos del lado izquierdo. Vamos a hacer justicia por ella. Porque no se pueden quedar las cosas así. No puede seguir un borracho estando libre y está feliz. Me han dicho que está paseando su perro por el parque, feliz. Cuando nosotros paramos en la clínica las 24 horas, mi mamá llora por el dolor. Grita. No puede estar sin morfina ni un minuto. Buscando de dónde sacar el dinero porque ya no sabemos qué hacer con esto, ¿no? Entonces, nosotros vamos a hacer todo para que ella se ponga bien y yo voy a seguir luchando por esto. Hasta ocho años de prisión puede irse este hijito mayor por causar tamañas lesiones graves pasándose una luz roja en estado acaso etílico. Estaremos atentos a que este jovencito asuma su responsabilidad.